Buenos días a todos y bienvenidos a Cocinando con los dos gringos. Hola, me llamo Jared. Y me llamo Larry. Hoy vamos a preparar tacos deliciosos de carne molida. Primero vamos a preparar las cebollas y el carne. Corte las cebollas con un cuchillo. Aquí tenemos una sartén muy caliente. Agregue aceite y las cebollas. Entonces ponga la carne en la sartén. ¡Oh! ¡Ahí quería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven está las cebollas y la carne! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Ponga sal y pimiento con la carne. ¡Ay! 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 Añadar hierbas adicionales. Mezcle con una cuchara. Ahora pique la lechuga. Suficiente. Y los tomates. Tenga cuidado. Tenemos que tomar un breve descanso para un comercial. Hola, soy Vince con Slackchop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe. Grandes. Más golpes. Papas fritas. También frutas. Delicioso. Fácil de limpiar. Uno. Dos. Y tres. Este no se abre. No se puede abrir. No es bueno. Al comprar Slackchop recibe Grady para el queso. Queso amarillo y blanco. Las navajas están por dentro. Tacos, burritos, lingüini, perechini, martini, bikini. Simplemente lo golpeas. Viene con dos navajas y tapa. Mantiene el queso fresco. Slapchop vende por $19.95. Pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el Grady para queso gratis. Solo paga el cargo por procesar. Para ordenar. Para ordenar. Bienvenidos a Cocinando con los dos gringos. Ahora, desmenuce del queso. Ahora, desmenuce del queso. Es el tiempo. Preparé los tacos con los ingredientes. Coloqué la carne en la cascara. Con el queso. Los tomates. Y la lechuga. Finalmente, si quieren, agreguen crema mexicana Y también, salsa roja Me gusta mucho Traiga los tacos misteriosos a la mesa Entonces, comalos Beba muchos por estos, son terribles Gracias por estar con nosotros, los dos gringos La próxima vez, vamos a preparar para ustedes enchiladas de pollo Adiós y vaya con Dios